Bueno, muy bien, vamos a hablar un poquito de blues, vamos a hacer un blues en La, un blues shuffle, que tiene el ritmo este medio a los altitos. Son tres renglones de cuatro compases, en total son doce compases. En el primer renglón tenemos la primera frase, que son cuatro compases del primer grado, en este caso de La. En el segundo renglón, normalmente, tradicionalmente se repite la frase, pero sobre el cuarto grado, en este caso es Re. Estoy tocando cuarta y tercera cuerda. Y volvemos, en ese segundo renglón, en el tercer compás, a la tónica, o a primer grado, de La. En el último renglón se hace la conclusión del blues, que es la tercera frase. Es una frase diferente a todas las anteriores. Dos compases, un compás de Mi, un compás de Re. Y viene el turnaround, que es el final, para pegar la vuelta y empezar de nuevo. En este caso va a ser La, Re, La y Mi. Bien, la base la vamos a hacer con el riff típico, de quintas y sextas y séptimas. Pero lo vamos a hacer de esta manera, con algunos adornos y algunas conexiones. El primer compás es este. Entonces avanza desde la quinta, alternando siempre el bajo solo de la quinta al aire. Sexta. Séptima menor. Y hacemos una apoyatura de la tercera menor a la tercera mayor, del Do al Do sostenido. Rapidito. Y termina en el Mi de la cuarta cuerda, segundo casillero. Ese es el primer compás. El segundo compás es exactamente igual, pero el final es distinto. En vez de hacer un Sol, la séptima, en el que bajo, lo estira un poquito y termina en el La. Más lento. Bien, repite eso una vez para completar los cuatro compases. Primer compás. Segundo. Tercer, igual que el primero. Cuarto. Cuarto. El cuarto ya hace una conexión del A, del acorde del A al acorde del Re. Y lo hace de esta manera, haciendo una escala. Entonces, La al aire, quinta al aire. Segundo casillero. Tercero. Cuarto. Y ya estoy en el Re. Para repetir el riff del comienzo. Entonces. Variación. Cuarta, quinta cuerda. Tercero, cuarto. Ligado. Tercer casillero de la sexta. Y me voy al quinto grado. Y hago este riff. Es decir, quinta, sexta, séptima, sexta, séptima. Lo mismo en el Re. Y hago el turn around. En este caso es. Quinta al aire. Cuarta. Quinta. Sexto casillero. Sexto casillero. Séptimo. Sexta al aire. Segundo casillero de la sexta. Tercero. Cuarto. Y ya empieza a devueltar el blues. Bueno, basta de blues por ahora. Nos vemos en el próximo video con más contenidos. Esto es para un lugar para compartir de la Universidad Nacional de Luján. Quinta. Gracias.